Vos tenemos rato de no hacer freestyle va Vos de verdad que si pero Pero que podemos hacer No se tirarme un buen beat así que suene de a huevo va vos Va, va esta bueno Osea vosanos Que podemos hacer Mira pues porque no nos echamos una de cancerbero La de mundo de piedras lo sabes Ah de verdad vos si 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 me lo se Vivo pen hagamolo aquí traigo los micrófonos Demole Es 3 de abril a las 12 de la mañana Carlos te ve patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge a quererla Los tres viven en un mundo de piedra Se viste y se va su patrulla policiaca A lucir su placa matraca todo el que pasa Una hora pasa Consigue junto una paca que seguramente Gastará con putas en la tasca Se hacen las 3 y cuarto Carlos acelera el paso Pasan una esquina y escucha A un muchacho gritando No estaban asaltando el suelo hecho a corto vistazo Sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre Se dirigía mientras conducía Nota que un taxi de cerca lo seguía Han de ser vainas mías dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una rubia de infarto la metió para el cuarto Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto Pero menos de un minuto escucho en los pasos entrar Murió Carlos Cipso facto 3 de abril 15 para los 2 de la mañana es la noche de la esposa de Carlos Arquele prepara algo de comer y deja su ropa planchada en media dándola después él se va luego de este De un beso sin ganas, comienza el drama, los celos, la paranoia casi Siga despacio esa patrulla y adijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido suena su teléfono, era su hijo Al que le dijo ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó entre un pregunto por Carlos, el policía pagó Lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Saca un arma a Carlos entre sus ojos Es 3 de abril, 2.30 de la mañana Hora en que empieza la noche del hijo que en su almohada Esconde la marihuana que fuma siempre Se despierta y se da cuenta que en su casa no hay gente Así que llama al que le vende y cuando llueve Que en las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse El joven llega puntualmente y de repente Siente un cañón en su frente del jibaro que trampa le tiende Le dice dame la cartera, el reloj le prenda Cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda Era el padre del joven que sigue de largo Mientras jibaro le suelta disparos al pecho y a la pierna Solamente el teléfono lo logra esconder Llama a su madre pa' que lo vaya a socorrer Pero al atender fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo No puedo y le colgó